De Solma vive en él, en ella, los grandes ideales, grandes también por lo intensamente vividos que se le ofrecen concretados en personajes históricos y actuales que pasan a ser ídolos estrellas de pop, de cine, cantantes, etcétera, ya en estos tiempos youtubers inclusive. Con frecuencia se nota invalidado por una melancolía indefinida cuya causa ignora y que le coloca en un trance de experimentar grandes pesimismos y decepciones. De súbito ha cobrado interés su propia vida, se siente vivo y por lo mismo lleno de posibilidades, lanzado hacia el futuro en el que piensa hacer grandes cosas. Esto lo remite al pensamiento de la muerte, el cual, aunque solo es en algún instante fugaz, se le hace presente en su imaginación como algo espantoso, dado su carácter definitivamente terminante y sobre todo si comienzas a abrirte a la flor de la vida. El sentimiento del adolescente ofrece un carácter peculiar, no se le empuja hacia el exterior, hacia la acción, sino que le encierra en él mismo, le ensimisma, así como el niño vive constantemente alterado. A flor de piel, el adolescente vive ensimismado en el secreto de su corazón, experimenta la rotura existente entre dentro y fuera. En la infancia no caecía, así por la sencilla razón de que no había dentro. Otra peculiaridad del sentimiento del adolescente es que se trata de un sentimiento alimentado básicamente con las sensaciones y este hecho aplica a la visibilidad del mismo, su inestabilidad, a nuevas sensaciones, nuevos sentimientos. En el curso de la adolescencia se organizan las actitudes fundamentales para la vida de cada uno de nosotros, pero como veremos, la misión de la adolescencia trasciende al individuo mismo, ya que además de una misión personal, tiene, en cuanto al grupo social, una misión que no podemos olvidar. La adolescencia constituye una gran crisis vital y existencial que todos debemos sufrir a la luz de esta nueva capacidad de sentir. El adolescente deberá revisar sus conceptos del mundo, de las cosas, de las personas, de su entorno, de sí mismo. Pero lo característico del momento es que, estando en todo este replantamiento, lo deberá realizar solo, sin ayuda de sus padres, por sí mismo, de manera autónoma. Ya se deduce que este intento solo es factible si existe la posibilidad de dialogar consigo mismo. Por lo que podemos decir que este momento nace en la vida interior. El adolescente, por primera vez, se encuentra solo. Y aquí porque se ha definido también la adolescencia como la vivencia de la gran soledad. Ahora, viendo este gran espectro de cambios psicológicos, imagínate si el adolescente vive en una familia disfuncional donde sus padres están peleando constantemente, o es alcohólico, o la madre es alcohólica, o ambos son alcohólicos. Vive violencia física, ha vivido abuso sexual, vive en una zona altamente peligrosa, de bastante bullying. Y sobre todo, agrégale, en todo caso de que el adolescente sea homosexual. Si te das cuenta, todos estos factores de la adolescencia se le van a ir agregando, dependiendo de si es una orientación homosexual o bisexual, o si es una construcción psicosocial del género, como lo es un hombre transexual, que tiene vulva y se construye como hombre, o mujer transexual, que tiene pene y se construye como mujer. Al principio, su sensibilidad es exagerada ante las emociones más futiles. Todos conocemos la facilidad para ruborizarse, que convierte en obsesión y que aparece ante el menor aviso, advertencia o consejo. Conocemos la inestabilidad del humor y nunca sabemos cuándo va a durar su exagerada alegría o su exagerada tristeza. Sabemos de su capacidad de ensoñación y de imaginación extraordinariamente ricas en este periodo, sobre todo en las hembras. Sensaciones. Durante esta etapa surge una explosión somática, que es la manifestación visible de lo sexual. Nace en el pasmo y la torpeza ante el nuevo ser en que uno se convierte. Uno no se ve como misterioso. Sabías antes cómo haberselas consigo mismo. Estaba acostumbrado a ello. Ahora no. Ahora el adolescente comienza algo nuevo. La adolescente ya no sabe delante, sino que ahorita ya es una nueva persona. Además, las personas de ciencia nos notifican que aparecen nuevas hormonas y pasan a la sangre. Esto en la adolescente se traduce en sensaciones nuevas antes desconocidas para él o la adolescente, pero aún ahora forman parte suya. También las sensaciones experimentadas le causan extrañeza y es un extrañarse de sí mismo. El crecimiento del cuerpo contribuye a la inseguridad del adolescente, que se ve obligado a la necesidad de conocer y adaptarse a las nuevas estructuras, problemas psicológicos del esquema corporal, experimentando molestias físicas difusas, inconcretas, incluso la indeterminada fatiga o las cisudcefalias que le inquietan y le desconciertan. Para el adolescente, el cuerpo ya no es aquel todo indefinido de que el niño hacía poco caso. Lo observa y lo valora por partes, por lo que adquiere de nuevo mucha importancia en el espejo. Lo que hace el adolescente es una auténtica exploración geográfica por motivos estéticos con las características propias del macho o de la hembra. El adolescente ya sabe el valor social de la apariencia y siente inquietud por su propia figura y temor ante una desproporción exagerada de su armonía corporal. Que lo haga ridículo a los ojos de los demás o simplemente que lo aleje del ideal del modelo del cual ansía parecerse. Imagínate toda la presión que tienes como adolescente. Una vez más, te repito, si te estás construyendo como un hombre cisgénero, hombre con pene o mujer cisgénero, mujer con vagina. Toda esta presión. Y suponiendo que eres heterosexual, imagínate cambia la orientación sexual, que eres homosexual o que eres bisexual. O cambia la estructura de la construcción psicosocial del género. Mujer transexual, mujer con pene, hombre transexual, hombre con vagina. Se acentúan todas estas confusiones y el adolescente o la adolescente, independientemente del género con el que se desea construir, entra en una ola de confusiones bastante grandes. Pensamiento y conocimiento. En cuanto al conocimiento podemos afirmar que simplemente se conserva, aunque matizándose. No se trata de que se vuelva tonto el adolescente, pero los intereses intelectuales ceden el paso a las tendencias y sentimentales. Así como el niño vive únicamente el presente, el adolescente descubre el tiempo. Para él hay pretérito, recuerdos y futuro imágenes. Esta nueva dimensión del pensar nos permite comprender por qué tantas veces el adolescente no está adaptado a la realidad presente. Además, no sólo con respecto al tiempo que progresa el conocimiento del adolescente, sino también en lo referente al espacio cada vez distinguido, mejor entre el yo, su persona y el no yo, los otros yo y lo demás. También surge la duda, una duda tierna, no angustiosa y movediza. Va librándose de los dogmatismos, dudas religiosas, dudas sobre sus padres, si realmente son sus padres. Se le comienza a meter una bola de mierda al adolescente por subjetivizaciones en base al crecimiento del desarrollo, que llega a haber muchos suicidios sin importar la orientación sexual, la identidad de género, sexo biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Otra característica importante de la actividad mental del adolescente es su egocentrismo intelectual que se manifiesta por la creencia de la omnipotencia de su reflexión. Como así el mundo debiera someterse y adaptarse a sus sistemas y los no sistemas de éste a la realidad, más adelante este egocentrismo casi metafísico va encontrando su corrección. En una reconciliación entre el pensamiento formal y la realidad, la actividad intelectual del adolescente irá alcanzando el equilibrio cuando aquel comprenda que la función propia de la reflexión no es la de contradecir la experiencia, sino la de anticiparla, interpretarla y en el fondo la de adaptarse a ella. Los adolescentes se enfrascan en interminables discusiones con temas políticos, éticos o religiosos y en ocasiones en una actividad creadora desenfadada y desenfrenada, que a veces toma la forma de llevar un diario pasatiempo de índole diversa causando conflictos, rozamientos con los hermanos, con los padres, amigos, vecinos e inclusive con otros compañeros de la misma edad. Se distinguen tres periodos sucesivos en el desarrollo del comportamiento social del adolescente. A, el periodo de oposición que coincide con la fase prepubertal, en el curso del cual el adolescente asume una oposición casi total a todo cuanto le rodea, en particular al orden y las convecciones sociales y a las muestras de afecto. B, el periodo de afirmación de sí mismo en el que el adolescente reivindica su independencia y la hace patente en su indumentaria, peinado, relaciones, distracciones, al mismo tiempo que se siente dominado y perseguido, incomprendido y explotado, contra lo cual adopta posicionamientos de originalidad e inconformismo. Y C, el periodo de inserción social en el cual el adolescente empieza a asumir sus posibilidades de participación social y aprende a aceptarse a sí mismo y aceptarse a los demás. Después las tendencias que hablan respecto a la vida tendencia del adolescente en general las vemos vertirse como una espina dorsal en torno a la autonomía. Si el niño vive gracias a depender de otros, la obediencia y por esto admite el control con cierta facilidad, no así el adolescente que empieza ya a apoyarse sobre el mismo y ante esta nueva experiencia se opone a todos los representantes de la antigua autoridad. El niño ahora presiente que su sobrevivencia le debe hacer dependiente. El adolescente se palpa libre y pretende autonomizarse, lucha para independizarse de la familia, de la escuela, de los sacerdotes, de la sociedad establecida. El niño de 10 a 12 años es un ser sin grandes inquietudes que ha liquidado su egocentrismo y es capaz de un pensamiento reflexivo y de una conducta socializada. Sus intereses son inmediatos y tiene respuestas para todo. Para él los adultos son como una inmensa enciclopedia que puede consultar y una fuente de admiración. Al final de la infancia los niños gozan de un sentimiento de seguridad como jamás sentirán en el transcurso de su vida. La adolescencia comienza precisamente en el momento que se pierde esta maravillosa seguridad. Y bueno, vamos a hablar ya de la adolescencia y la sexualidad. Que miren que este tema es muy cachondo y como tal tenemos que adaptar una voz cachonda, sexosa, que os ponga los pelos de punta. Y que esto lo vamos a hacer con Lola Meras, que Lola Meras ya ha tomado el micrófono. Dice, ahora revisaremos algunas conductas del adolescente directamente relacionadas con la sexualidad. Es muy común que la vida sexual del adolescente se inicia con algunos contactos homosexuales transitorios. Como podéis ver, ya estamos comenzando a hablar de temas más candentes, más abiertos, más cachondos. Debido principalmente a que es más accesible la convivencia en todos los sentidos con un compañero o compañera del mismo sexo. Por ello, la homosexualidad durante la adolescencia es una herramienta bastante recurrida. No os asustáis porque probablemente no os quedéis estacionados en la homosexualidad. Con respecto a las fantasías sexuales, Master and Johnson refiere que durante la adolescencia se incrementan y se hacen precisos los sueños y las imaginaciones sexuales. Muchas veces, asociados a la masturbación, Julio Paravicini, de la Universidad de Chile, entrevistó a 69 jóvenes y 31 jovencitas, estudiantes universitarios entre 18 y 20 años. Más del 98% de los varones reportaron haber tenido sueños y fantasías altamente sexuales. El 83% de las mujeres también reportó este mismo hecho. Las fantasías de las féminas tendió a ser menos intensa que la de los machos. El adolescente tiene gran necesidad de libertad, pero suele enfrentarse a un mundo con grandes restricciones y dentro de ellas las sexuales. Este es el caso de la presión social para que el macho inicie su actividad sexual coital mientras que la hembra guarda su virginidad para después del matrimonio. En el estudio de Paravicini también se contempla este rubro. Machos y hembras construidos como mujeres, como hombres o como transgéneros coincidieron con respecto a la importancia de la virginidad de la hembra o de la mujer hasta el matrimonio. Sin embargo, se registraron sentimientos contradictorios al respecto. Algunos varones y 87% de las mujeres opinaron que la relación sexual debería reservarse para después del cazamiento. Pomeroy, por su parte, informa que hay estadísticas sobre el tiempo que se tarda en alcanzar un orgasmo en la adolescencia. Casi todos los jóvenes lo alcanzan en 10 minutos. En el otro extremo, cerca de un tercio, lo consiguen en menos de un minuto. De estos últimos, aproximadamente la mitad tiene varios orgasmos y eyaculaciones, uno tras otro. La segunda eyaculación viene aproximadamente un minuto después y la tercera dos minutos más tarde. Algunos tienen aún más orgasmos en sucesión. Alfred Kinsey en el 53 encontró que el 82% de los jóvenes machos biológicos construidos como hombre se habían masturbado hasta llegar a un orgasmo. A Joan las chicas este porcentaje disminuye hasta un 20%. Palavanchini encuentra que el 91% de los jóvenes y el 29% de las mujeres de sus muestras reportan haber practicado la masturbación, mientras que el 16% de las mujeres tuvo de responder. Como podéis ver, la sexualidad cambia bastante dependiendo de los niveles de testosterona o los niveles de estrógeno que tengáis en el cuerpo. Y como habéis dado cuenta, no importa si tenéis pene y os construís como hombre, hombre cisgénero. Tenéis vulva, os construís como mujer cisgénero. Tenéis pene y sois mujer transexual, porque te construyes como mujer. Tenéis vulva y os construís como hombre, hombre transexual. Eres una persona intersexual, te construyes como hombre, te construyes como mujer o en dado el caso que tengas pene vulva o ambos como intersexual te construyas como transgénero aquí las cosas van a suceder porque van a suceder nadie se escapa de la sexualidad así bien es indispensable que las personas no olvidemos esta población si los esfuerzos en